Bien, muy bien. A partir de ahora serás mi esclava personal. Me obedecerás en todo. ¿Cómo se dice? Sí, amo. Sí, amo. No te escucho. Sí, amo. Tranquila. Esta noche lo dirás muchas veces. Señor, su mujer. ¿Qué le pasa ahora? Es importante, señor. Llévaosla. Y que la marquen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!